Bienvenido a Nación Crema, el programa de fidelización del hincha universitario. Acá podrás comprar tus entradas para todos los partidos de la U. Y además podrás ingresar a la tienda Crema, la primera tienda online de un club de fútbol en el Perú, donde podrás adquirir sus productos oficiales. Al formar parte de la Nación Crema, también podrás acceder a grandes beneficios, descuentos en entradas, en nuestros productos oficiales y en tiendas de nuestros auspiciadores, preventa para partidos, experiencias únicas y más. Gracias por unirte a la más grande nación de hinchas. Club Universitario de Deportes, el más grande del Perú.